Donde más se daba la discriminación y la violencia era en el ámbito escolar. Esto lo resolvió el Consejo Federal de Educación y nosotros firmamos un acuerdo con el Ministerio de Educación, particularmente con el director de nivel medio y la directora de nivel primario, para que el INADI comience a dar charlas en todas las escuelas. Comenzamos mañana, mañana y tarde justamente, en colegio número 6 y vamos a hacer réplica en todas las escuelas. La temática fundamental es violencia de género y violencia, en particular, en el ámbito escolar. Las últimas 20 denuncias que tuvimos aquí en la delegación, 10 estaban ligadas directamente al ámbito escolar, o discriminación de docentes hacia alumnos o de docentes de alumnos a alumnos. Entonces es un porcentaje muy alto, de 20, 10, estamos hablando que el 50% de las denuncias que entraban tenían que ver con el marco...